¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La realidad es que... Este más bien vamos a hablar de problemas de gripe que tengo Pero, sí, bueno Es una muy buena puntada del joven Pero te voy a decir algo Cuando uno se acostumbra a estar en el Super Bowl cada año Pues la verdad es que no duele tanto O sea, sabes que ese equipo va a regresar al Super Bowl el año que viene No sé cuánto tengas que esperar Por ahí diría, ahora dilo Sin llorar, porque no he entrado a los llorados No, pero ¿qué? Estuvo muy bueno el Super Tazón No te puedes burlar de algo así No, me preocupé por ti, te traigo Mil veces has dicho que la gente disfruta cuando pierde La América, esa gente no la entiendes Miguel, estás haciendo aire y no te viste parte de la cara Bienvenido El pañuelo de la derrota de los patriotas de Inglaterra Que para quien no lo sabe Después del béisbol, siempre después del béisbol La segunda gran pasión que tenemos Pues es el fútbol americano Y además para no desentonar con el joven Pérez Pues normalmente discutimos De este tema Pero bueno, pues ya está Bueno, vamos a saludar a la gente que nos acompaña el día de hoy Tenemos una gorra de los tomateros Te voy a traer yo un pañuelo, pero linda Porque apostaste mucho por los tomateros de Juliaca Que no han hecho nada No han hecho nada De verdad increíble La serie del Caribe a veces así es Es un nivel de competencia grandísimo Pero bueno, ya lo estaremos Ya lo estaremos comentando Qué bárbaro Pensó Pensó en un modo Sutil Sutil, ¿no? De burlarse al aire de lo que había pasado Qué triste, ¿no? Que la gente tenga que vivir de esas cosas Pero bueno, hay gente así Ni hablar Ni un solo tuiteo Tuvo ese detalle La gente sabe que soy activamente tuiteo en el fútbol americano Después de lo que pasó el año pasado Creo que por eso nadie te escribió, Miguel No, no, pero ¿qué pasó el año pasado? Ah, bueno, sí, claro Al medio tiempo ya Edgar Pérez al medio tiempo Cuando había perdido a los Patriotas 28 a 3 Escribió junto con Ricardo Sí, saludos a Ricardo Así es ¿Dónde están los de los Patriotas Que no escriben nada? Se acabó el juego Ya lo único que les puso fue Hola, me extrañaron Me extrañaron Bueno, ahora los pegó a perder Ni hablar Ni hablar Es como los pericos Final, 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 final Así es No, los 49 es ¿Qué te parece que lleguen? ¿Cuándo? ¿En 2047? El próximo año El próximo año De uno a dos años Vamos a convertir este programa En el debate de tus celos Y lanzando más de 500 llarras Y de tus traumas Bueno, saludamos con mucho gusto A nuestros patrocinadores Store Béisbol Perico María Puebla Nos manda la gorra De los tomateros de Culiacán Hermoso, hermoso El regalo de los tomateros Mucha gente nos ha pedido Que sigamos regalando Cosas del equipo de Culiacán Ahorita que está de moda Ahorita que está Pues la serie del Caribe Y que están los campeones Del Pacífico ahí participando Y buscan todavía Su primera victoria Tres jornadas En las que Pues solamente ha habido Descalabros ahora Y no solo es ganar Ganar Combinación de resultados Ya lo estaremos comentando Pero bueno, está de moda La gorra de los tomateros De Culiacán Ya cuando empiece Lo de la pretemporada De Liga Mexicana Y lo que viene De la Liga Mexicana de Béisbol Pues ya tendremos Souvenirs de parte De Store Béisbol Perico María Puebla Que ya sabes, Edgar ¿Dónde están? En la Trabosa Triunfo Madrista Exactamente, Miguel Y sirve que, insisto Se dan una vuelta Y por ahí Echen un ojito A los juegos de béisbol Si es que van sábado O entre semana También las puertas Están abiertas Y 4 a 6 Vale, vale la pena De 4 a 6 Y de los sábados De las 9 a las 5 de la tarde Y bueno, también saludando Con mucho a nuestros amigos Con mucho a nuestros amigos De Caldwell Banker Prime Que son los mejores Asesorando a la gente Que está vendiendo Comprando, rentando Alguna propiedad Todo lo que sea Bienes raíces Caldwell Banker Prime Tiene la mejor asesoría Llámenles Visiten sus redes sociales Su página web Concerten una cita Y pregunten absolutamente Por todas las dudas Que tengan respecto a La compra, venta Y renta De alguna propiedad Caldwell Banker Prime www.caldwellbankerinternational.com La página de internet Y por supuesto Nuestro patrocinador También Semitas Jukilita No son los únicos Pero sí los mejores Los van a poder disfrutar En el estadio Hermano Cerdán Las deliciosas Semitas La gran cantidad De combinación Que hay con las Semitas Tradicionales de Puebla Y qué mejor Que con Semitas Jukilita Ayer La temporada pasada Estuvieron en la zona De Butaca Central Habrá que ver Ahora donde van a estar Pero Imperdibles Las Semitas Jukilita Por el puro dolor Das de volada Con el puesto de Inmediatamente Sabes cómo Llegar ahí Y bueno 3K Studios Que les ofrece Lo mejor En producción televisiva 3K Studios Tiene circuito cerrado Animaciones 2D 3D La grabación La edición La producción Les pueden crear El videoclip La imagen gráfica El logotipo Lo que ustedes Estén buscando De cualquier evento Deportivo Político Escolar Empresarial De lo que ustedes quieran 3K Studios Les puede hacer la producción Alta tecnología El drone 4K Que los va a dejar Impresionados Con 3K Studios Vale la pena que los llamen Y los contraten Para cualquier evento Cualquiera que sea Cubre todo Absolutamente Y bueno ya saben Que Bateando 300 Está en las diferentes Plataformas de redes sociales En Instagram En Twitter En Youtube Y por supuesto En esta fanpage Vamos a hacer la primera pausa Y regresamos Estamos regalando La gorra de los tomateros De Culiacán Ahorita regresando En la pausa Vamos a explicarles De qué se trata La dinámica De esta noche Para ganar En Bateando 300 Como todas las 85 emisiones Que llevamos al aire Aquí a través de Facebook Live No se vayan Regresamos Regresamos aquí Bateando 300 Gracias ¡Gracias!